¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al Viernes de Mix número 8 Y en este Viernes de Mix tenemos un invitado, un amigo de la casa El señor Nacho SMZ Somoza De la quinta décima, no sé qué cuánto Quise decir un apellido mexicano y no me salió boludo De la quinta décima, what the fuck ¿Viste ese apellido mexicano que hubieran como 700 apellidos? No, 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 me caes el chiste, me caes el chiste Vamos a jugar seriamente, por favor Uff, no lo sabés, no lo sabés ¿Qué le pasa? De la quinta González del rey Arturo, ahí está, listo, ya está Un apellido Bueno Nacho, contanos quién sos, que ya dije el tag por su mala medida Dije tu tag, pero bueno, quién sos y qué haces Uh, toque, toque ¿Quién soy? Soy un injurable, no sé, soy un chabón que jugué hace ya un tiempito en CS, arranqué a jugar en el 2009 creo Apenas salió el GO, me dieron la beta, me copó Y... o sea, ya vení jugando hace casi dos años yo, ¿no? Más, mucho más Ah, el GO, sí Sí, 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 el GO, el GO ¿Y el 1.6? ¿Cuánto lo gasté? Y el 1.6 sí, ya hace cinco años que juego, pero nunca jugué todo seguido, digamos Aparte, seriamente tampoco Todo empezó un día, fui a un ciber con unos amigos Y bueno, estaban jugando 1.6 y dije, pa, ¿qué es eso? Me entré, estaban jugando a Saul Me movía con las flechitas, era un desastre Y bueno, ahí empecé a ir todos los mediodías, toda la salida del colecto en Ciber A gastar el peso del día que te da mamá y gastarlo en Ciber, como siempre Tal cual Y bueno, Nacho, yo lo conocí el año pasado, porque justamente por M y Epero empezamos a charlar Lo había aceptado en Steam, empezamos a charlar un montón y bueno La verdad que me halló muy bien y por eso casi siempre hablo con él, de cosas Más que todo hablamos mucho de gaming De la escena competitiva y eso Él, para los que no saben, estuvo, o sigue, no sé si sigue estando, ahora me vas a decir vos Sí, está muerto porque no renovaron el host, pero ya va a volver Están todos en PPB, o como caraja le quiere decir Ahí ya Bueno, para los que no saben, Gaming S es un sitio, un portal de noticias de juegos competitivos CSGO, LoL, hasta lo que llega a ver Y no sé si algún juego más La idea era todo lo que sea DOTA, FIFA, todo lo que sea competitivo, plasmarlo ahí, organizar competencias y eso Llegamos a organizar un par de cosas de 1.6 Y estábamos arrancando un par de cosas de GO Que de hecho iniciamos, pero después los servidores realmente no daban para seguir jugando, así que te supongo La cae feo, me sentó click Me acuerdo que me habías contado una vez que estaban por organizar un torneo Y habían conseguido muy buenos sponsors, o sea, la idea está bastante fija, bastante plasmada ¿Mi sponsor era EBGA era? Sí, teníamos a Elga Bueno, para los que no saben, EBGA es un ensamblador de tarjetas gráficas muy buena Una de las más caras, de la más alta gama, por así decirlo Y habían conseguido ese sponsor y algunos más que la verdad rendían mucho por un torneo Y eso es lo que siempre hablo un poco yo, ¿no? Que hay que empezar a moverse un poco más para conseguir unos sponsors y para que los torneos sean más picantes, ¿no? Porque si no, si jugamos por el Pancho y por la Coca, no hemos llegado a nada Bueno, de hecho, un torneo que concretamos en Comunidad GOAL fue con precios en efectivo y todo Creo que lo ganó Isurus, salió perfectamente ¿Y eso? Eh, rampa de A Bueno, bueno ¿Cómo? Que esos torneos terminan y yo qué sé, ahí Ponele, ¿no? Doscientas personas en streaming ¿No? Y termina el torneo y gana Isurus y díselo, Isurus ganó no sé cuánta plata Salen todos los pibes re motivados, incluyéndome, eh A jugar CSO, boludo Porque yo, más de una vez, he visto un torneo y salí re motivado para jugar O sea, es eso lo que falta, motivación Así es ¿No está? No, estoy solo Actualmente Actualmente está bastante muerto el CSO Eh, Mario, que es un chico que está conmigo en Comunidad GO Eh, estaba intentando organizar algo, también Estábamos asociados con Temporada de Juegos Sí Que tiene bastantes sponsors Sí, sí, lo conozco Lo traigo, lo encontramos Eh, pero resulta que Los servidores no respondieron Es una cosa de loca, siempre lo mismo Es un tema, porque Pipe Pipe A, Pipe A, Pipe A Pipe A, listo Uh, Pipe S4 Eh, en sus tiempos O sea, el CSO 2.6 tenía juegos muy muy buenos, que andaban demasiado bien Yo, sinceramente No jugué, no jugué en servers así dedicados, se podría decirle Está así bien ahí, Pipe B Eh, dedicados de CSO O sea, servidores que, PugMix y eso, pero Jugué solamente en el de Breakan y no, no, no Tekkan es diferente a los del matchmaking, ¿no? No sé si habrás jugado algo en... Eh, generalmente Yo, yo, yo jugué en... hace bastante, porque había dejado un tiempo luego, eh, los héroes que eran de Lemon Dogs y Zulus en su momento, que eran 128 tics Y la diferencia es muy notable Sí Cuando jugás, eh, el MM, digamos Normalmente te tocan servidores de 64 tics Y las balas, no, no es lo mínimo Pa' cualquier lado Claro, para... para hacer una comparación del... para los que jugaron 1.6 y no están muy familiarizados con los rates del CSO por el tema de que no hay que tocarlos prácticamente Eh, la diferencia sería como jugar en un servidor De 100 FPS de 1.6 a jugar en uno de 1000 FPS Que era una locura Yo me acuerdo, no me acuerdo el nombre del juego Redline, creo, eran los... Los de 1000 FPS y no sé, era... Andaban demasiado bien, boludo Era una cosa... Redline era el mejor host de 1.6 Ves, ves, lejos, boludo Andaban muy bien, era una locura Te dateaban y entrabas a redline y decías Oh, acá... acá está la aposta En cambio... Te dateaban y entrabas a un servidor que decía Cachito host Que decía 0 Warp, 0 Loss Y... nada, entrabas y te prendía fuego Así que eso también falta, bueno Supongo que iba a haber Eh, buenos servidores tipo como redline en su tiempo en CSO 1.6 Y si no hay, espero que salgan, la verdad Aunque... no se juega casi nada, ¿no? En servidores así Tipo Pumix y esas cosas que ven en 1.6 ¿Cómo? Que no se juega mucho Pumix y esas cosas como en 1.6 Esos servidores, perdón No están más acá en GO Mirá En su momento cuando Izurus estaba metiéndole pila al juego, digamos Que estaba Izurus, Lemon 2, Furious Game Había varios top, digamos, en la escena Se jugaba bastante Mix Pero hoy en día está muy muerto en CSO 1.6 Izurus disolvió hoy, no sé si sigue estando en servidor Sí, independientemente de eso, antes de que disuelva Izurus Gaming Ya hace mucho que no se ve mucha gente no viéndose lo que... Una blanca, eh Hay equipos, eh Sí, sí, sí hay equipos Equipos hay Pasa que debería profesionalizarse como hizo Izurus en su tiempo, bueno, está difícil Ah Eh Eh A ver A ver Una blanca Queda Scythe Ok Listo Eh, sí, la verdad es que hay equipos Hay muchas ganas de los equipos Pero no hay gente que se ponga a decir A ver Vamos a organizar algo con tal y tales Eh, fechas, tal y tales premios No hay gente que haga eso, que es lo que hace falta Porque si no, obvio que no va a progresar nunca el juego Claro, en su momento, Local Strike puso bastantes fichas En el año pasado, Iz Eh, organizó la SWC, la WSG Y un montón de torneos copados LAN O sea No eran tan copados Porque viste como es Local Strike y siempre se manda una macana Pero eran torneos, bolodi Había plata O sea Y ahora eso no existe en 2014 Va, hubo Obviamente hubo un par Pero... Hoy en día la única comunidad que yo vi que le mete pilas en CSGO Es Brecan Es Brecan, lejos, sí La única que le mete pilas Después 0 O sea, ¿te gustan o no las ideas de Brecan? Como yo las cuestioné bastante, el tema de la liga y todo eso Es una comunidad que se mueve por el juego Sinceramente O sea, a mi no Me parece una idea Ridícula que haga una liga de CSGO Como está la escena competitiva Pero... Sin embargo, les admiro que le metan ficha de juego Eso se los admiro Así que bueno Sí, realmente Realmente Lo hagan bien, lo hagan mal Lo hagan como se les cante Lo hacen Lo hacen Lo hacen Mejor dicho imposible Y eso es lo que falta Gente que haga Igual este año no sé si estuvo la TN C4 Langa ¿Qué hubo este año? ¿En la TN? ¿Dónde vas? ¿Este año? Eh... No, pues... ¿Pero hubo un solo torneito Lang Que fue la final nomás en LAN? O sea, todo lo más fue... Fueron qualifiers y clasificadores ¿Vas a ver todo en internet? Eh... Sí, sí Estuvo... Estuvo la Tecnofil Creo Que la final era Isurus Contra... Evasive Core Puede ser o algo así? Que después se transformó en Furious No, no Contra RTN Claro Yo lo fui a ver Sí, sí, sí Estuve ahí con ellos Pero... RTN era otro equipo antes Y... Como cuando ganó... Llevo a la final Como que se pasó a RTN Eso estuvo buenísimo Porque... Eh... No era Evasive Core Tenía otro nombre Con él Pero Evasive Core No era Eh... Endevour, no era? Eso Endevour Es el nombre medio francés Sí, me sonaba Bueno, eso Sí, que estaba Nacho Minimal Eh... Bien par más Sí, creo que tenía un buen roster Dentro de todo Minimal El famoso Minimal Ah, sí Lo tenía re... Que te ponía una Lo que tenía Mucha gente cuestionó que cheateaba Sí, lo tenía Pero repichado mal de cheatero, bro Sí Y un montón también Te ha echado de cheatero en go Pero como Minimal venía en 1.6 Con esa fama de cheatero, bueno No se lo apreció muy bien En la... En la comunidad Y... O sea, eso estuvo buenísimo Porque... Pasaron de ser en devour Así a... O sea, de... De ser un team normal de net C4, eh? Ah, está ahí Está... Yendo con C4 En la escalerita ahí Va a pasar por Cypher's O sea, pasaron de ser en devour A ganar Y que RTN Que es una multigaming Bastante buena de Argentina Sinceramente Porque tiene... Tuvo roster de muchos juegos De ser en devour A que RTN lo llame Tipo como... Isurus hizo con lo que era Taxi Boy Supuestamente Tanto es nombre O... ¿Cómo se llamaba? Frecuencia Si... Y bueno... La hicieron bien Pero... Es como que... Perdieron la final Contra Isurus Que fue... Un LAN horrible Porque... Creo que fue... Dos mapas, ¿no? Eh... Si... Creo que si... Fue un picazo de Isurus Y los pies se re motivados Parece... No sé... No sé de la interna Pero... Parece que se desmotivaron Y ya está... Ya fue RTN Desapareció... No sé si fue un picazo Pero... Isurus siempre tuvo un nivel superior A todos los demás Si... El único que le pudo dar pelea a Isurus Fue Nib Para mí... Para mí... Ojo, eh... Mi punto de vista Pero Furious Gaming... No, no, pero Furious Gaming Es Nib ahora O sea... No, pero cambiaron 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 Pero... Está Guilloro... No sé si está en Malajana Puede ser... Nacho no fue a Morro Ah... Y... ¿Quién se quedó, blopo? Yo voy a Guilloro Guilloro es como las caras más fuertes de Nib Que decís... Ah... Guilloro... Lo asocié al toque, viste? Claro... Eh... Creo que está jugando con... Reverseed... Wakefield... Ah, Reverseed... Está guiando... Riquelme... Puede ser o algo así... Sí, pero jugando con ese tag Puede ser... Puede ser... Siempre... O sea... Tienen un buen nivel los chicos Guilloro tienen un pedo de la concha de Lora Y... O sea... Pero bueno... Están ellos nomás ahora... Antes estabais Uros y Furious Gaming... Ahora... Solo viernes... Esto es un tema la verdad... Y vos decís... Están... Vos decís que están... Yo realmente no los veo... Jugando... Es que... O quizás sí... Ojo... No sé... Pero... No hay torneos para ver... Si hay un equipo o no hay un equipo... Claro... Los jugadores están... Sí, los jugadores están... Eh... Blanca está... Y la jugadora está tirada ahí en el... En Nexo... Sí... Eh... O sea... Los pibes tienen un pedo tremendo... Pasa que les falta ese... Ese tactiqueo... Es... Que tiene... Que tiene... Que tiene Usurus... Que se nota que... Que tenían... Ese flujo de trabajo... Que tenía esa coordinación... Bueno... Eso capaz les falta... Pero... Juegan re bien... Juegan re bien... Así que... Es un postulante... Obviamente... Obviamente... Hay que ver... Quizás ahora surge... Se prometieron... Se prometieron... Un par de torneos de go... Para lo que queda de este año... Hay que ver si sucede... Espero que se comprometan los equipos... Sinceramente... Más que los torneos... Yo... Yo... Yo creo que los equipos... Tienen ganas... Eh... El problema no son los equipos... El problema es la gente que organiza... No... Hasta ahí me había... Porque... Hubo muchos torneos famosos de 1.6... Volvemos un poquito al 1.6... Los famosos torneos de... 100 equipos... Y... Y de los 100... Quedaban... 30... Por así decirlo, ¿no? Que si jugaban toda la fecha... Que bueno... Eso... Que se ponían las pilas, ¿no? O sea... Ese también hay... Está bien... Pero... Le compromiso a muchos equipos... Pero hay muchos equipos... Que la mayoría... Por no decirlo... Son rejuntes... Uy... Se puso atrás... Así que eso... Para mí... Un poquito más de... Pasa que... Tampoco les culpo, ¿viste? Porque... Si ves que no... No hay movida en la... En... En CSU... Competitivo... Profesional... No te comprometes tanto... ¿Me entende? Claro... Eso también es un factor... Pero... Digamos que... Lo profesional... ¿A qué te referís vos? Porque en Europa... Y... En... Todo ese sector... Se juega una banda... Hay un montón de... Bueno... A lo profesional... Acá en Argentina... Es que está muerto... A lo profesional... Me refiero... A que... Hoy en día... Si... Cinco pibes... Se arman un equipo de LOL... Tienen la esperanza... De ir a jugar la... La... ¿Cómo se llama? La... El circuito de leyenda... O los... Los torneos que hacen... En los mundiales... De LOL que hacen... Que... Hacen... Acá... Si... Cinco pibes... Hacen un torneo de SSGO... Tienen esperanza... De jugar un torneo en INET... Es la verdad... Tal cual... League of Legends... Está... Mucho... Mucho más organizado... Que... Que... Lo que es SSGO... Es... La comunidad de LOL... Igual... Es una mierda... Es mucho mayor... Que la comunidad de GO... Acá en Argentina... Sí, sí, sí... También... Y en su momento... Fue al revés... Nadie conocía a LOL... Y estaba Juan Cese... Pero bueno... Claro... Cuando estaba el 1.6... Sí... Lo que pasa... Es que... Que Riot... Que es la... Para los que no saben... Es la... La empresa... Dueña de... League of Legends... Puso una ficha... Muy grande... En Latinoamérica... Cosa que... Valve no hizo... Y eso es lo que... Lo hizo... Pero con Dota... Eh... Con Dota está ahí nomás... Lo hizo... Pero con Dota... Fue todo muy integrado... Hasta... Hasta hoy... No en Chile y en Perú... Pero... Todo muy integrado... A lo que es Norteamérica... Porque las qualifers de la... La Internacional... Fueron en América del Norte... O sea... Que prendían fuego... Los equipos latinos... Jugaban con 300 de ping... O sea... No sé... Un granito... Bueno... No puedo hablar de un juego que nunca jugué en mi vida pero... Si lo es muy bueno el mejor... Yo tenía que olvidar... Que... Así como Riot había apostado al... 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 digamos, Valve había elegido el Dota. Sinceramente me encanta Valve, pero reconozco que Riot puso mucho más, muchísimo más que Valve en ese aspecto. Imaginate que Riot patrocina la liga esta que hace en Argentina. ¿Cómo se llama? Liga... Tiene un nombre así, una abreviatura bastante fácil. ¿La Cg? No, S-C-A creo que se llama. S-C-A o algo así. Bueno, mueve eso, mueve el circuito de leyendas, mueve el clasificatorio de casi toda América Latina. Hace un poquito de las cosas mucho más bien que Valve en ese aspecto. Acá cuando viste una traducción de las voces al español latino, nunca. Y Riot lo hizo de no sé, boludo. Como si nada. Poniendo las voces de los champions del lore en latino, boludo. Eso fue un molazo. Uy. Me parece que se ve mi teammate ahí. Me falta. Ninja. ¡Ay ya! No, 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 no. Se quiere volar, hijo de puta. No, 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 no. No subas eso, por favor. Somos todos humanos. Esa parte de Itana, cortala. Somos todos humanos, Nacho. No, no sé si viste un poquito el viernes de Mixi que subió la semana pasada. Que hubo una ronda, que estaba jugando de TT creo, o de CT no me acuerdo. Que bajé ducto, viste cuando bajás ducto que hay otro abajo y te caes arriba de la cabeza el chabón. Le tiré un full auto, pero terrible full auto y se le salió todo el chocolate y no lo maté, boludo. Me sentí el más fracasado de, no sé, de la historia, boludo. Pero, o sea, vos lo viste, lo tenía enfrente, le tiré, le hacía encargar en la cara, ¿no? Yo lo tenía abajo, boludo. Yo lo tenía abajo, no era ninguna joda, o sea. Es horrible, boludo. Lo tenés abajo ahí, ah, bien. Bueno, no era malo. Dios, boludo, que mal que me sentí, que mal que me sentí. Yo, bueno, estoy con el full. Yo estoy con el full, apacela, boludo. Falta, suave. Oh, ya empieza la velocidad. Oh, ya son dos tantos, boludo. No le veo, les veo las cabecitas, nomás. No puedo pegarle. Es A, ¿no? Sí, hay un paracana. Chocolate, yo no me pepe, eh. ¿Pipe A? Sí, pipe A. Estoy radiando. Ok. Maté el pipe A. Hombre, no mal que no me salí atrás, me mataba, boludo. Fala, mierda. ¿A dónde está? Dos pipe A. Ah, y lo de chocolate en la pierna. 85 le saqué, boludo. Qué lástima. GH. Bueno, a pesar de la manquiada de ese estoy primero. Ah, sí, no se pueden quejar, boludo. Yo te pegué, yo te pegué a la pechera. Refuerce meseta. Nah, claro, es que desconcentra, jugar así, abonando. Y bueno, pero, y obvio, boludo, obvio que desconcentra. Ya lo quiero ver a estos, ganando una ronda así. No, no, no. Uy, pues ser re tonto, boludo. A drupe hay que reportar, boludo. Dejate romper la bola. Pichime, ¿eh? Eso sí que se merece un reporto, boludo. ¿Por qué tan tonto, boludo? ¿Para dónde plantaste? Yo no lo planté, boludo. Yo me estoy... Me cañando a los de mid, boludo. Hace duro. Oh, toqué uno mucho que estaba en Buda. Así que se vio a CT. Ese es el que está tocado igualmente, ¿no? No, no, no. A foco no lo toqué. Ese me salió el que me mató. Es el que me mató a mí. Ah, está resordo el chabón. No se enteró que estaba Pipe. Le enteró el adentro, todo ahí. ¿Qué carajo? Hasta yo que tengo 0.01 de sonido, lo escuché, boludo. Bueno, pero ahí se escuchó todo atrapado. No sé si hablaste por Steam. Sí, hablé por el voice. Le dije al tonto este que juegue bien. Que se deje de joder. A ver. Mirá, está atacando, boludo. Pero es tonto, boludo. Es hal. Esos que flashean, que pierden el rondo y ya pierden todo el mapa. Matamos más. Hay unos Buda, creo. Mucha bronca me tiene el flaquito. Y ni te conoce. Si me conociese me tendría más. Ah, pará. Malote. Acá van a tiro, boludo, depende. Estoy que les parió. Dame, me voy, dame, me voy. No, no, me voy, la puta que les parió. O estoy recio yo, no sé. Vamos a saco P. ¿Querés sacar algún otro tema para charlar? Yo, eso es lo que quería, charlar con vos, que sé que te encanta el juego competitivo. El competitivo de GAME. Deja de putearte los otros. Toma, te. Uy, se cortó la llamada con esa meseta, parece. Así que vamos a llevar la vuelta. Se ha cortado. Te preguntaba si querías sacar algún otro tema para charlar. Yo quería hablar con eso. Eso, con vos del competitivo. ¿Cómo, cómo? Si tenías algún otro tema para charlar. O sea, para hablar. Además del competitivo. Que soy la gorra, hermano. Que soy la gorra. Que la CZ está muy OP. Valve, por favor, tenés que anorfearla. Si no, la voy a seguir usando. Y que la P90 también hayan arruinado el juego. No, no. Sería tan lindo el CS sin la P90. Me da una bronca, porque... ¿Cuándo fue? Estabas jugando con vos, ¿no? Que había un peguito que taggeaba... Un peguito, no sé qué carajo era. Que taggeaba Yuya o algo así. Yuya. Sí. Yuya. Sacaba P90 las 30 rondas. Maté Buda. Y era un asco, boludo. O sea, todas las rondas hicieron la misma. Moría, pero lo seguía haciendo. Está bien que tenés que ser constante para ganar y todo eso. Pero tampoco así. Hay cositas que del CSGO que retocaría, pero ya. Así. La P90 la hubieron inerfriado en el 2013 ya. No sé para qué esperan tanto. Es que uno se pone a... A ver. En el 1.6. ¿Con qué arma la podés comparar? ¿Con ninguna? No con ninguna. Con la Navi, decían. Pero la Navi no shutea. La Navi no tiene 50 balas. La Navi no pega corriendo como un inútil, saltando. Esa arma hace de todo. Si saltás con un modo elico y disparás, la Navi no te pega ni dos balas. O sea, un poco de lógica, boludo. Es que es verdad, porque en el 1.6 lo P era la AK y la M4, la Galil y la Fama. Ya está. Bueno, y la P. Pero cosas así que en serio digas que... Uy, boludo, qué balanceo que está esto. No puede ser. No existen, boludo. No existen. Se reemplazó. O sea, lo que yo veo así es la ADK. Uno antes hacía decos. Podía ganar con un deco a un muy, a un muy forzado. Lo podía ganar. Igual acá también con la 2.75. Ahora no se saca ADK. Se saca P90 o CZ. La CZ no la veo mal. La CZ es la Mataeco de acá a la China, boludo. Pero de una forma estrepitosa. Y yo creo que tendría... O sea, es tan simple como agarrar y decir, miren, en el 1.6 la P90... Para los que no saben, en el 1.6, porque seguro nunca la habrán comprado en su puta vida. La P90 en el 1.6 existe y no la usa nadie porque era malísima. Era un arma de mierda. La videocassetera. Era. La que estaba tirada en FireAkward. Sí. Escuchame. O sea, no sería para mí, Arnie, por eso nadie la piqueo. Qué tan difícil es agarrar la P90 y ponerla como en el 1.6. Sacarle el recoil, sacarle el daño, o sea, la cadencia de tiro y ya está. O sea. Igual. Igual escuchame una cosa. Yo agarré la P90, digamos. La puse usar en el 1.6. Ajá. Y realmente es parecida al CSGO, pero ¿qué pasa? El CSGO va a tener un recoil distinto, diferente. Una forma de, no sé cómo explicarlo, de disparar, de ser diferente. La P90 es como que se acopla más con eso y ayuda muchísimo más. Entonces la ventaja de la P90 en el GO es muy amplia. Es verdad, es muy, más que amplia es asquerosa, boludo, porque no puede ser en alguno casita. Sí, también. No puede ser que vayas corriendo como un modo ólico y te peguen todas las balas. No tiene puto sentido, o sea. No sé si viste el video que hice de la P90, yo. No sé, lo he resubido hace un par de meses. Sí, hace un tiempo, hace un tiempo. O sea, un más. Es asqueroso. Es simplemente asqueroso, ¿no? Hasta, para los que seguramente lo conocen, hasta Kake Wilder se burló de la P90. En su momento, se burló el juego en sí. Casi. Mirámos, nos van al 3x1. Yo pensando que estaban casi. No, no llega. No llega. No llega, no llega. No llega, no llega. No llega. Oye. No llega, no llega. Vamos a ver si van un 3x1. Bueno, Kake Wilder hizo un videito, creo, de menos de un minuto. El Kake. Bueno, yo lo digo así porque le dicen todo así. Bueno, Kake Wilder. Kake Wilder. Kake Wilder. Todo le dicen así acá. Hizo un video así mostrando que la P90 no estaba OP y salía corriendo y matando bots así, todo coco. Con la P90. Y, o sea, te das cuenta que a todos les parece que está balanceado. A poderes profesionales, a poderes nuevos, o sea, no hay queja para nerfearla, boludo. Nada les cuesta, nada. Es un click que hacen para actualizarla. Pero bueno, son unos forros. Le quiero gordo, vale, pero tener un nerfe de la P90. No sé qué voy a hacer. Igual en el competitivo. A ver, vos ves en torneo de Europa, se ve en la segunda ronda y después no se ve nunca más. Porque tienen otro nivel de juego. Claro, claro. Uh, la puta morada. Uno más, parece. Ah, no, no, uno más Buda. Y, ves la P90 y si alguno se zarpa y se saca P90 en quinta, le ponen una. Así, literalmente. Pasa que no todos somos la gente y no podemos poner uno en el P90, sino que el de la P90 viene y nos pone una. Además, supongo que debe ser diferente jugar LAN con AK que jugar in-net con AK en un matchmaking, ¿no? También. Capaz que si jugas en LAN no está tan OP. Sí, no sé. Digamos que la forma de jugar de ellos es muy distinta. Ah, sí, sí. Acá lo que hacen es agarrar la P90, rollean, empiezan a correr, empiezan a tirar tiros. Claro, sí. Allá no la usan para hacer eso. La usan. A los humos la usan en un anti-eco. Sí. En un muy forzado. Con propósitos más nobles, ¿no? Sí. Che, 12-9, ¿eh? Hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado. Hay que asegurar un par de ronditas. A ver si puedes contar a... ¿Pasaron más? ¿Pasaron más? No sé. Ah, que hay... Voy a parar Uda. Voy a parar Uda. No, P90. Me defraudaste. Mi P90 ya no ves, lo que era. Tengo una gana de usar la DK, boludo, pero siento que es tan chota que... No, 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 rinde nadie. Igual hay muchos pibes. Esta rinde. Sí, el carajo, la CZ. Hay pibes que sacan DK y ponen una. No sé cómo, capaz que es de ojete, pero ponen una. Y es más parecida a la D-Guild del CZS. Conceptual. El que están más acostumbrados al Source, seguramente ponen una cuando acá. Si mal recuerdo, todos los pibes estos que pegan una banda mal que... creo que Simple, ¿cómo se llama? Scream o algo así. Eso viene todo del Source, creo. Y por eso con la de que a poner una, va a mi parecer, no sé, capaz Si te da eco Ok, voy pasando yo, no me cuento que tenés 4 Vas a plantar, eh Mirame ese T Estaría bueno ver, no, comparar alguno que venga al 1.6 como Snake o Get Right y un montón así, con pibitos que vengan del COSO Bueno, Kenny, Kirby, esos creo que vienen del SOS Kirby es una bestia con la de acá, si le habrán hecho videos con esa de acá Y Kenny con el AP, o sea, son locuros los que pueden Sí, con el AP también, otra vez Shox, creo que también vienen del SOS Y sí, y la diferencia se nota, como tiene más experiencia de ellos que jugaron en SOS que se ponía una mierda Y que había mucho menos competitivo en SOS que en 1.6 Y como se nota, la diferencia era el rendido parece Wow, mirá, me toma todo tonto Con P90 Hay una AP CT A ver si Bueno Pusieron una Lo van a matar a Dropy si sigue mostrando, de seguro Encima apunta ahí, como que si apenas saliera se le vería la cabeza así Ahí está Magnet Magnatis Jump La resolvieron bastante... Che, estamos fondeando Estamos fondeando Vamos a quedar muy mal Vamos a quedar más para el video Sabes que todos los viernes de mix cuando estuve invitado siempre fondeé, o sea, o casi fondeé Es que charlas y tu meta es charlar, no ganar No, apuesta que esto de hablar durante todo el mapa distrae Si distrae Si distrae obviamente Vamos a estar enfocado más que decir que en donde mirar, no? Puede ser, puede ser Ah, y eso de mirar estoy a punto de... Va, tengo ahí Como un proyecto, hacer una guía Para como... Como tener bien colocada a Lime, no? Porque hay muchos flaquitos que... Hay muchos flaquitos que van mirando al piso, que recién empiezan a jugar, no? Que van todos así mirando para el piso, y bueno, hay cositas básicas que uno puede aprender, no? Ajá Ah, un 4 kills, Casio, lo que gasté vos ¡KILL! Si, nos fondeé, vamos carajo El 3 kills me salvó para nos fondear Bueno gente, esto fue todo por este matchmaking Eh, nada, querés decir algo Nacho? Ah, que voy a saludar Eh, que se yo Nada, si les gusta el CSGO, jueguen CSGO Intenten organizar cosas de CSGO Si les gusta el 1.6 Pueden... Jugar cosas para unirse A algún... Torneo de 1.6 Los chicos de Devion organizan ligas de... De LoL de 1.6 Si alguno está interesado en seguir jugando el 1.6 Que es para joder, digamos Porque realmente Si, si, si Ya... Lo que es... Competencia, competencia importante No se prometen viajes afuera, ni nada Es una cosa organizada Si Es una cosa organizada Lo que viene de Devion Justo para cerrar Y la verdad que... Eh... ¿Cómo? No, 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 si, si Que si, que la verdad que ya no se juega 1.6 como se jugaba antes Por viajes, por una suma de dinero importante Por productos de alguna marca importante, claro Claro Eh... Ahora lo que se juega es por diversión Quizás, si Ojo Esto no quiere decir que no haya una casero juego O una nueva San Justo Claro Organizada por gente Por gente que juega Porque es real eso Lo organiza gente que juega No va a ningún sponsor Claro Lo hacen ellos porque les gusta el juego Porque quieren que se siga jugando Pero... Para caerse de risa y apostar a unos pesitos Claro Se asimila mucho igual que los torneos, viste, típicos que se hacen entre amigos de Fútbol 5 Que sabés que si no ganás Claro Sabés que si no ganás, no... Que si ganás, no vas a ir a jugar en mundial Pero vas para divertirte Obviamente Es la idea también Eso es el 1.6 hoy en día para mí Mmm... Algo para jugar con amigos Y bueno, con esta reflexión pequeñita nos vamos despidiendo Muchas gracias SMZ por venir Por felicitarte acá A mis preguntas Un viaje terrible de llegar hasta ahí Bueno No, gracias a vos por invitar a jugar, boludo Siempre tengo que jugar con 4B remancos ¡Aguante Brasil! Ah, eso, pará Quiero decirle a todos Si pueden, jueguen con gente, por favor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no A suelear como macho No, no Quiero ir a los conceptos Si, a suelear, boludo Vos aprendés a carbear brasileros o Jesús, boludo Bueno gente, nos vemos No, no sé Les dejo la descripción en la página de GAMINES que es donde modera ahí Nacho, aunque está un poquito inactiva ahora, espero que vuelva. No, la de GAMIGUEL no, dejale la de Comunidad GO. Dale, le dejo la Comunidad GO y no sé. O la de DEBION. Ahora estoy con los chicos de DEBION. Ah, joyos, mejor. ¿Cómo? Si no, no sé si tenés una página personal vos, la de CHIMICHANGA. No, no, esas cosas nunca me toparon mucho. Tenía una hace mucho cuando eramos tibet. Nunca tuve una página personal, nunca, boludo. La única, o sea, personal era de mi depro, pero no era Federico Klopper Galván, un jugador oficial. Claro, del canal. Y qué sé yo, ahora es estilo hacerse esa página, pero no tengo nada que postear. Antes sí, antes era increíble, todos tenían páginas. El que empezás por hace mala y el que jugás hace 3 años. Like por like te quería. Sí, like por like. Ya te liqueé amigo, sos alto player, liqueame. Decían like, te volvés y te tiraban la página ahí. Ay, nunca me gustó eso. Ni YouTube, ni SuperZoom, ni like por like, esas cosas no me gustaron nunca. Y le da like, que te guste. No, sí, yo le doy like a lo que me gusta, ya está, punto. Me suscribo al canal que hace buen laburo, punto, ya está. Bueno, nada más que decir gente, nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Chau chau.